Es el momento del piqui se extiende de esta noche y recibimos en nuestro muro de la vergüenza con muchísimo beneplácito al regidor de Gaspar Hernández, Luis Canela, el príncipe. Ya luego le explico el por qué. Veamos a este regidor. No, pero espérate. Esta es la sección de espectáculo. Yo creo que está mezclado aquí. No, en serio. Ese es el regidor. Ay, no jodimos. No, eso es un bachatero, señores. Ay, mi madre. Pero si se mete a bachatero hay que ponerle el regidor de la bachata. Resulta que Luis Canela, quien también es presidente de la sala capitular, fue arrestado el pasado domingo 5 de mayo por el teniente coronel Eusebio Sánchez Pinales. Para no cansarlos con el cuento, pasa que el miembro de la Policía Nacional cerró un centro donde disfrutaba el regidor junto a otras personas. El regidor, en vez de irse para su casa, se movió a otro colmadón, donde un rato más tarde, usted adivinó, llegó el oficial de la policía para también cerrarlo. O sea, el regidor ya estaba de dos dos esa noche y se quilló por lo que él entendió era un acoso. Porque claro, es labor de un representante elegido por el pueblo estar bajando frío en un colmadón y más con la situación muy buena que vive Gaspar Hernández. Aunque este susodicho seguro no estaba tan solo bajando fría, sino que también estaba comprando el tinte del mes en el colmado. La cuestión fue que Canela duró varias horas en la chirola. El policía dice que el regidor estaba muerto de un jumo y lo agredió, mientras que el edil dice que el policía lo agredió apuntándole con el arma de fuego. Al final, los regidores de Gaspar Hernández votaron para declarar persona no grata al coronel que fue trasladado por la policía a Puerto Plata. Esto para, según ellos, evitar cualquier tipo de altercado. Esas son las cosas que pasan en Gaspar Hernández, donde un regidor y un policía tienen un problema porque el que debería actuar con mayor altura, o sea, el regidor, estaba, según dicen, ajumado. Pero Sobeda, ven a ver lo que está pasando en tu pueblo. Y créanme, no estamos abogando por el abuso policial. Al contrario, si hubo un uso excesivo de la fuerza, ese policía debe ser sancionado. Punto. Pero fue interesante ver comentarios en las redes de los gasparenses, donde apoyaban la labor del teniente coronel, pues entendían, bueno, que los regidores debieron autodeclararse no gratos porque el coronel solo cumplía con la ley. Y él, o sea, el regidor, solamente estaba empinando el codo y nos dio curiosidad realmente de saber quién era este Luis Canela. El regidor del PRD y que personifica a Ricky Martin de unos 80 años es un ídolo de ese partido en su municipio. Y es obvio, es el mayor importador de agua oxigenada y mantiene la economía de los salones de la zona. El príncipe, por lo menos así lo bautizó un blog de allá del municipio de Gaspar Hernández, que dicho sea de paso, es crítico de Miguelito y seguidor de papá. Es un individuo muy pintoresco, con su tinte solo logra parecerse al pájaro loco. Es todo un jevito chavacán. Todo parece indicar que en Gaspar Hernández no hay sala capitular, sino una pasarela. Bueno, más o menos una pasarela. Y es verdad que al regidor le gusta la fiesta y la beventina. Si no miren este mensaje que colgó en su cuenta de Twitter conjuntamente con esta fotografía, de verdad, esto no tiene precio. Dicho sea de paso, me encanta la representación que hace. Y sinceramente, qué bueno que se hayan llevado al policía. A él quien lo mandó a estarle perturbando el entretenimiento al regidor. Con un caché y un tinte así, Luis Canela tiene el derecho de beber a la hora que sea, donde sea y sin importar la ley. Que no me venga este con el cierre de los colmadones. Los vecinos no tienen derecho a dormir. Qué tanto dormir, dormir. Qué paz ni descanso del caray. Eran solamente la una de la mañana y Luis Canela quería beber tranquilo. Y llegó la policía a fuñir la paciencia. Yo tengo una pregunta. ¿Se necesita una prueba de ortografía para ser regidor? Porque si nos fijamos en cómo escribe Canela, entonces creo que hay que ordenar una clase de gramática a todo el que sea presidente de la sala capitular. Es más, su cuenta de Twitter nos da aún más datos y más pistas del tipo de persona ejemplar que es este regidor, Luis Canela. Aguayten ahí. A esta le llamo la foto con el piecito para arriba o el piecito de bailarín. Qué chabacán. Esta otra, el bartender, donde el flagrante regidor se encuentra en Nueva York a nivel de Moet y Black Label. Y no se podía quedar el selfie. Qué tierna la foto que el regidor publicó en Twitter. Todo un osito de peluche. Y por último, no sé por qué Luis Canela publicó una foto porno en su cuenta. O es una foto artística. Pero Twitter es un foro para esta clase de imágenes. Quién sabe, porque aparentemente como Luis Canela puede beber en Gaspar Hernández fuera de horario simplemente porque es regidor, tal vez la ley, la ética, la moral y el pudor no le aplican. Señores, a este señor se le está pagando con nuestros impuestos y se lo está gastando en tinte, salón, de Rizado y Romo. Y eso puede ser cierto, pero definitivamente no lo correcto. Pero es así la cosa en realidad. Entonces es entendible por qué tantas personas buscan ser elegidos a cargos públicos. Y ahora me pregunto, ¿no deberían estos mismos regidores que declararon persona no grata al coronel de la policía deplorar la actitud beventina de Luis Canela? Además de rechazar la utilización de material pornográfico en la cuenta oficial del honorable regidor, presidente además de la sala capitular. Porque mi país se ha cualquerizado la función pública y hasta el pájaro loco puede ser regidor, hoy incluimos en el muro de la vergüenza al regidor borrachón y chavacano, Luis Canela, el príncipe. Esto ha sido todo aquí en Piqui se extiende, también en nuestro programa de Bares 24-7. Puede seguirnos en las redes sociales arroba de bares 24 underscore 7 y arroba j de bares. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!